Música Sean bienvenidos a otro capítulo de lore de personajes o lore de patrulleros Como gusten llamarle a esta una de sus secciones favoritas, mía también es favorita Espero les guste mucho el capítulo de hoy, continuando con la historia de Noxil que se quedó muy interesante la vez pasada De hecho no se van a dar cuenta pero yo acabo de leerlo, o sea literal este capítulo lo grabo inmediatamente después del otro Pero en fin, vamos a continuar con este increíble capítulo Universo 4 Ah no pendejo, pendejo Universo Oxilate capítulo 4 La furia del Hakai Shin Saga de Latte, buenísimo nombre en serio, buenísimo A lejos se escucharía un sonido de teletransportaje Llegamos Bienvenido Noxie, al mundo de los ángeles ¿Nani? Supongo que conoces a Oxie No, este es su planeta Soy un sereliano, estudiante de Oxie en el pasado y me ha pedido ayuda para que te ayude a entrenar Noxil se quede impactado ¿En serio eres su estudiante? Él nunca te mencionó ¿Y dónde se encuentra él ahora mismo? Después de su batalla con la nueva amenaza Se fue a seguir sus entrenamientos con el gran sacerdote Daishinkan En la tierra mientras tanto Goku Ah no, es Whis, es Whis Goku, después de tu batalla con el señor Bills Él y yo hemos decidido que es hora de decirte la verdad Hay alguien allá afuera que está a punto de comenzar una guerra multiversal gracias a su don El don de alterar la realidad ¿Qué? ¿En serio hay alguien capaz de hacer eso? En efecto lo hay Y temo que tú eres nuestra única esperanza para detenerlo por ahora Haré que te transportes a su ubicación Por favor Son Goku Encárgate de él De lo contrario las cosas se pondrán muy feas para ti Y él Goku es teletransportado a la ubicación de Latte Latte estaría meditando hasta que algo interrumpe su sesión Ah, ese ki me encontró tan rápido Ah, nani Así que tú eres Ah, este es Goku, este es Goku Así que tú eres Latte, ¿no? El hombre del que todos hablan Soy Goku Y he venido a ponerle un fin a esto Seré emocionante con ese don Quiero ver de lo que eres capaz Ya veo Así que estás con ellos Vienen cabronato Latte Se empieza a madrer a Goku Eso no dice aquí Pero yo, yo, yo Yo estoy dándome cuenta El impacto de Latte sacaría a Goku volando Quien impactaría en las rocas y las destruiría Bien, déjate de extracciones Esto es cosa seria Goku potenciaría su poder Y se empiezan a dar guamazos así Goku le daría una paliza a Latte Hasta que Lo siento Pero ya me cansé de huir Si te tengo que matar, lo haré Y empieza a matar a Goku por lo que veo Basta de juegos, dice Goku Y se transforma a Super Saiyan Kamehame Latte se protegería con un aura verde Me impresiona, son Goku Latte se le transportaría con Goku Y altera la realidad Goku saldría volando Y pasaría al siguiente nivel El Super Saiyan God En una increíble foto Que con el agua Se ve impresionante Impresionante esa foto Acabemos con esto, dice Goku Y así Goku Usaría una onda de ki para expulsar a Latte Por el aire No te tendré piedad Goku haría explotar la taberna Y saldrían a la superficie Con esto bastará Goku se le transporta al frente de Latte Y le hace un mazo Latte quedaría atrapado en una roca Y aprovecharía para contarle la verdad O Por, por favor Retente Yo no quiero causarle daño a nadie Los dioses piensan que soy peligroso por mi poder Pero si me enseñaran a usarlo Todo sería diferente Llevo toda mi vida corriendo Tratando de buscar un hogar Por una familia Pero nada Todos ustedes me arrebatan todo No mames Latte sufriría debido a que su brazo quedó medio aplastado Lo entiendo Así que Whis y Bills me mintieron No te preocupes Sea donde enviar Él sabrá que hacer Goku te transporta a Latte a algún lugar desconocido No puedo creer que los dioses sean así de miserables Él solo quiere vivir una vida tranquila Si eso significa ser un dios entonces Goku interrumpió sus palabras Porque siente la presencia de alguien familiar Vaya, es una decepción ¿En serio tenía Fenty? Goku Que buena foto cabrón Esta parece hecha con photoshop No mames Está muy perrona Bills atacaría a Goku con toda su ira No pensé que sería hasta en cabeza hueca Debí haber destruido la tierra cuando tuve la oportunidad Yo también debía haberte matado en ese entrenamiento Ustedes los dioses son inhumanos A ver, pequeña aclaración Si son dioses, evidentemente son inhumanos Pero entiendo por qué las palabras de Goku Goku agarra a Bills de la cabeza y lo lanza Bills intentaría pegarle a Goku Pero este se había teletransportado con la No mames Bills prendería una obra que por poco destruye el planeta Mira no más huey Y de su obra rodeada de energía que a Kaishin Le daría una figura totalmente diferente a Bills La próxima vez que nos veamos Goku Mataré Esta va para miniatura del capítulo Está impresionante huey Está impresionante Muy bueno huey Este logro está muy bueno Mientras tanto Noxil estaría cumpliendo el entrenamiento de Avera Ah, este entrenamiento es demasiado exigente ¿Cómo voy a romper la montaña? Usando solo mis puños y pierna Late Estaría tirado en el piso al momento de hacerte el transportado Ah, ¿qué? ¿Tú quién eres? Soy Late Chocolate Ah no, eso lo inventé yo Eso lo inventé yo Son Goku me teletransportó hasta acá para ayudarme Tú eres Yo soy Noxil ¿Y quiénes es ese tal son Goku? ¿Y por qué estás tan herido? Goku hace acto de presencia Y Goku dice Hola, soy Goku Ah, qué mamón Lo puso con spoiler y nada más dice Soy Goku Ah bueno Muy buen lore Muy buen lore Me gustó, me gustó Interrumpo rápido para decirte que puedes unirte al maravilloso Discord Del canal donde tenemos la mejor comunidad de dinámicas Para que pueda salir en los videos También que me puedes seguir en Twitch Donde hago directos todos los martes y viernes Ahí jugamos muchísimos juegos Entre ellos Fortnite Y ya que lo mencionamos De favor usa mi código de creador El Rascali En la tienda de Fortnite Eso me ayudaría muchísimo Es hora de pasar con el lore del perro Gozmón Y no le digo así despectivamente Así tiene su nombre de usuario Buenos días, tardes o noches Vengo a contarles un poco de mi infancia Y también contarles la vida de mi padre Mi papá trabaja en una famosa patrulla roja Si bien estaba en el mundo de la maldad Era alguien bastante alegre Daba una muerte rápida a sus enemigos Y sobre todo nunca Nunca iba con la familia del enemigo A matarlos o a intimidarlos Era alguien de corazón puro Una de las cosas que él destacaba mucho Era su gran puntería con su pistola Y que era un experto en las aster marciales Tanjeng llegaba a usar de vez en cuando Tácticas de lucha libre Ah cabrón No, pues ahora entiendo por qué las poses Muy buenas, muy buenas A pesar de trabajar en algo sumamente peligroso Por así decirlo Estaba orgulloso de mi padre Siempre llegaba a la casa con una gran felicidad A pesar de que mi madre falleció hace unos años Debido a la enfermedad que tenía El hombre de mi padre era Héctor Martínez O también conocido como El demonio bonaroso Recuerdo que cuando me llevaba Tenía tiempo libre Me llevaba a un sitio Donde no había personas ni animales Íbamos para que él me enseñara a disparar Y también a defenderme Que tiempos aquellos Donde mayormente no podías estar lungo Otra cosa que recuerdo En el entrenamiento de mi padre Me gritó de un tono divertido Voy a tu rostro Y me lanzó una patada No fui tan potente Realmente lo sentí mucho dolor Pero sí me llegué a enojar Porque él sabía que me daba mucho mi car No sé si me da más grisa el diálogo O la forma en la que estoy hablando No sé por qué se me ocurrió esa voz Pero está buena En ese momento sentí como Mi fuerza empezaba a crecer Los pasos que daba eran potentes Y una patada en el estómago Después con mi pierna Tumbé a mi padre Seguido de otra patada Esta vez en su cara Y con mi mano lo agarré De su cara lanzándolo lejos Mi padre se asombró Y me felicitó por haberle dado varios golpes Él vio potencial en mí Y pensó que algún día Lo llegaría a superar Era divertido Pasar tiempo con él Podía confiar mucho en él Si tenía alguna duda O aconsejarme en cualquier cosa Pero en tan solo 5 meses después Se fue toda la mierda En el año 744 Mi padre estaba en uno de los cuarteles generales de patrulla roja Y por sorpresa Fueron bombardeados por seres que eran sumamente extraños Parecieron unos duendes Por lo pequeños que eran Y eran muy resistentes con las balas La única forma en la que podían darle pelea a esos vichos Era a base técnica Según lo que he investigado La misión de mi padre Era darle el tiempo suficiente Para que el comandante Herrera Ibon saliera de ahí Mi padre se abalanzó en uno de esos vichos raros Y con todo lo que pudo Le dio algo a golpe sin descanso Pero para al menos dejarlo inconsciente Recuerdo que una vez mi padre me dijo Que esa técnica la ha usado muy pocas veces Recuerdo que una vez mi padre me dijo Que esa técnica la ha usado muy pocas veces Ya que se requiere mucha concentración en la mente Y en la fuerza Porque él trata de darle en los puntos vitales del enemigo Lamentablemente no se dio cuenta De que tenía uno detrás suya Y lo agarró para autodestruirse con él Según lo que me han contado Mi padre intentaba de todo para zafarse Pero no podía hacerlo En ese momento perdí a alguien que apreciaba mucho Y me quedé solo Estuve deprimido durante meses o años No recuerdo con totalidad Pero tenía que seguir adelante Ya que si no hacía algo Me iba a morir en mi casa Así que tuve varios objetivos Me inscribí en un club de arte marciales Que estaba cerca de mi casa ¿Con qué dinero? Con el de mi padre Entrenaba 24-7 Y iba a aplicar técnicas de luchadores Que quien era mi luchador favorito El famosísimo Jay Obviamente Era obvio que el dinero iba a cagarse Así que decidí a mi temprana edad Trabajar de albañil Igual le servía para mi entrenamiento Hacía lo mejor que podía A pesar de estar practicando Y trabajando al mismo tiempo Han pasado 8 años Y he mejorado bastante Estoy seguro que mi padre Estaría orgulloso de mi Por el rumbo que fui Pero esto aún no termina Porque también he estado practicando Con la puntería de la pistola Siempre llevo el arma que usaba mi padre Y el chaleco que le encantaba usar Ahora tengo otro objetivo En este punto de mi vida ya Vengan a mi padre Quizás me habré tardado Pero era claro que aún no estaba listo Para enfrentarme a Bafiosos O a lo que sea que encuentre en el mundo Soy Osho Martínez Alias El Especto Y esta es mi vida En el Bajo Mundo Final Finosho Ya no voy a volver a hacer esa voz Porque es todo muy divertida Pero es muy complicada de hacer Magic will blow My heart yells Let's go transform And fly away We will delve through the danger Until the world is saved Can't stop me now Because I'm It's gonna be Yeah 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 ¡Gracias!